Hola boys, últimamente estuve investigando el canal más grande de desarrollo de videojuegos y sobre todo a su protagonista llamado Ginchu. Estuve viendo durante días sus videos y sus apariciones en diferentes conferencias, hasta llegar a la conclusión de que, posiblemente, y solo digo, posiblemente, Ginchu sea un NPC. Y realmente lo creo porque... ¿No ves que estoy haciendo una investigación que requiere tener las luces apagadas? Eh, soy Minokrawa. ¿Ya estás continuando con Piranoi que te replanice otra vez? No, esta vez tengo pruebas a diferencia de la última vez. Y apaga la luz al irte, ¿ok? Ok, Shindoson. Ok, y a grabarlo otra vez. La novena es la vencida. A partir de ahora vamos a hablar con lenguaje técnico porque necesito que se entienda mi punto de vista. Comencemos por su Instagram. Me descargué cada foto para analizarlas más a fondo y me di cuenta de muchas cosas interesantes. Y vamos a empezar con la primera prueba. 1. Animaciones limitadas Algo que se nota en todas las fotos es que siendo desarrolladora ahorra muchos recursos en sus animaciones corporales y faciales. Analicemos esta foto. Como vemos, en gran parte del cuerpo se conserva su animación de Fault, y las únicas zonas que se están moviendo son los brazos. Dudo que esto sea una casualidad, ya que en otras fotos lo vemos en poseí todo el tiempo, tanto que hasta sus manos tienen su posición de Fault en tres fotos distintas. Pero una de ellas sobresale por mostrar que sus animaciones no se terminan de cargar antes de iniciar el proyecto. ¿Lo vieron? Una poseí perfecta. Y no vale usar el argumento de que en esta foto salió sentado, ya que en el próximo punto lo voy a desmentir totalmente. 2. Optimización fuera de la cámara Como dije, Ginchu es un desarrollador de videojuegos, lo que le hace conocer los trucos que se utilizan para optimizar un videojuego, y por lo tanto, tiene la capacidad de utilizarlos en la vida real. Vamos a la primera foto. Algo que se nota en esta foto es que sus pies no salen a la toma. Pero, ¿por qué? Resulta que el calzado de Ginchu tiene demasiados polígonos para estar en pantalla, y por eso usa Occlusion Cooling para que no le afecte al rendimiento del universo. Creerán que estoy loco, pero la mayoría de las fotos no muestra debajo de sus rodillas, y a la única ocasión que lo hace es porque está descalzo. Hmm. Otro truco de desarrollador que utiliza Ginchu se ve en esta foto. No sería tan fácil cargar las shaders que permiten esos rayos del sol, por lo que el brazo que no se ve de Ginchu no está modelado. Hice un pequeño proyecto en 3D para que entiendan mi punto. El móvil realmente está flotando. Como se ve claramente, Ginchu solo modela las partes importantes de su mesh para que la foto no tenga errores mayores de optimización, algo parecido a lo que hizo en esta foto, que además de que no sale su calzado, también está en poseí, Simplemente porque el material de estas esferas tiene reflejos en tiempo real Lo que hace que el universo se congele cada cierto tiempo Y como dije, esto está probado 3. Río facial En base a sus videos podemos notar que sus expresiones faciales Constan de estos huesos en específico Tiene 4 huesos para mover la boca Y 2 a sus extremos para controlar la sonrisa 2 huesos para los ojos Y... ya Ahora, voy a lanzar la prueba definitiva Como ven en el blog de Alba llamado Conociendo a Ginchu Cuando él comienza a alejarse pierde polígonos cada vez más rápido A causa del Level of Detail También llamado Lod Que cuando un objeto se aleja se cambia por uno con menos polígonos Y dirán Ahí veo su calzado, ¿no que generaba lag? Y la respuesta es Que si alguien, alguna persona Ve a Ginchu haciendo movimientos complejos O que hasta parecen humanos Es una cinemática Ya cuando termines de cinemática a volver a poseí Hasta hablé con Alba para preguntarle si había notado Que Ginchu era un NPC Y me dijo que sí Pero sobre todo Luego de esta investigación Me di cuenta de algo Y es que Tengo mucho tiempo libre Y ya no sé cómo finalizar el video Así que les digo que Todo esto es una broma Por si no lo habían notado Por ser el 1 de abril O sea, yo creo que sí lo notaron Pero realmente fue entretenido hacer esto Ya que seguramente Te enseñé algunas cosas Que no sabías Sobre el desarrollo de videojuegos Y eso Si eres un novito en el canal Bienvenido Y si tienes un amigo que es un NPC Le puedes compartir este video Para exponerlo Y eso es todo Bye bye boys ¡Suscríbete! Pues bueno Gracias por ver el video.